Llega va, vamos Vas a obedecer hasta parecer una idiota Hasta desaparecer cuando pases de moda mis europas Estrella tu vida otra noche en las rocas Nos va a dar igual Si cuando desfilas parece que flota Desfilas también y estancar a tu ropa mis europas Que ahora yo quiero también hoy beber de tu copa mis europas Te van a sacar hasta la última gota Nos va a dar igual Si cuando desfilas parece que flota Si cuando desfilas parece que flota te va a dar igual Si cuando desfilas parece que flota te va a dar igual Mis europas Si cuando desfilas parece que flota te va a dar igual Si cuando desfilas parece que flota te va a dar igual Si cuando desfilas parece que flota te va a dar igual ¡Gracias! ¡Gracias!